Les voy a mostrar, a ver si no tienes ahí las facturas. Hay un nuevo descubrimiento y le puedo asegurar que ese es el indicado. Pero también, para que vean cuál es el enojo de Krause. Y lo tienen que arrestar de inmediato. Y de Aguilar Camín. A su engañosamente adorable hijo. No es todo, pero está vinculado con lo electoral. También estoy seguro de que el hijo está involucrado. Por eso me llamó la atención. Yo creo que el hijo es la mente, maestra. ¿No tienes ahí los papeles? Sí, pero no veo clara la evidencia. Hay que nada más comprobar si es cierto. Mis polainas, sigo mis instintos y ellos me dicen que ese gordo es el macho. ¿Por qué nos hicieron llegar esta información? Ay, caray, caray, caray. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Mmm, interesante. Sí, ¿y quién hizo el descubrimiento? Ah, ese nene. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Se ilusionó. Tremendo, ¿verdad? Ni un fraude. Como el maestro limpio. Claro, pero no es él, sino el macho. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Señor Gurú. ¿Puesto? No, es ese hombre y lo voy a demostrar. Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron. ¿En serio cree que es el macho? ¿Se nota?